Una prueba simple revelará tu miedo más profundo. Imagínate, estás solo en casa en una noche oscura y tormentosa. Y la electricidad se ha ido. ¿Qué podría estar pasando por tu cabeza ahora mismo? Todos esos sonidos espeluznantes que oyes en la oscuridad. Un rayo encendiendo la casa en llamas. ¿Un intruso en casa? No, ¿nada de esto? Bueno, no te preocupes. Todos tenemos miedo en lo más profundo. Así que averigüemos los tuyos. Asegúrate de presionar el botón de suscripción y tocar el timbre de notificación para unirte a nosotros en el lado genial de la vida. Tendrás 10 segundos para elegir A, B, C o D para las siguientes 10 preguntas. Asegúrate de mantener un registro de tus puntos. Los necesitarás para descubrir tus resultados al final y empezando por… Número 1. ¿Cuál es tu estación menos favorita? A, verano. No puedo moverme cuando hace calor y está húmedo. B, invierno. El frío me da ganas de acurrucarme en una manta y nunca salir de casa. C, otoño. La visión de la naturaleza moribunda me deprime cada año. D, primavera. Todo el romance está en cliché. Pájaros cantando, flores y parejas caminando de la mano… No, gracias. Si eliges la opción A, obtienes 40 puntos. B vale 20 puntos. C, te dará 10 puntos. Y D, será de 30 puntos. Número 2. ¿Cómo te sientes acerca de las montañas rusas? A, las amo. En serio. Dejaría mi trabajo solo para montar todo el día, todos los días. B, solo me gustan las caídas. Esa descarga de adrenalina es increíble. C, cuentan las pequeñas y lentas para los niños. Porque ya sabes, la seguridad primero. D, creo que esta vez pasaré. No tengo emoción por las montañas rusas. Prefiero ir al cine o algo así. Para A, obtienes 40 puntos otra vez. Esta vez, B va a tener 30 puntos. C, te dará 10 puntos. Y D, es de 20 puntos. Número 3. ¿Con quién prefieres viajar? A, mis amigos. Cuantos más, mejor. B, mi familia. No iría a ninguna parte sin ellos. C, solo. Puedo elegir lo que quiero hacer y cuándo hacerlo. D, cualquier persona. Encuentro compañeros de viaje en línea o en el acto. Toma 20 puntos por elegir A. En cuanto a B, agregará 10 puntos a tu cuenta. C, te conseguirá 30 puntos más. Y D, vale 40 puntos. Número 4. ¿Cuál de las siguientes ofertas de trabajo definitivamente rechazarías? A, un actor o modelo. No quiero estar en el ojo público haciendo que todos juzguen mi apariencia. B, un piloto. No puedo imaginar tener la responsabilidad de las vidas de cientos de personas. C, un camarero en mi café local. ¡Qué vergonzoso sería que mis amigos y conocidos me vieran atender mesas! D, algún trabajo de oficina mundano como un contador o empleado. No quiero desperdiciar mi vida en un cubículo. La opción A vale 20 puntos para esta pregunta. B te dará solo 10 puntos. Agregas 30 a tu puntaje si escoges C. Y D es de 40 puntos. Número 5. ¿Qué películas te resultan más difíciles de ver? A. Una de esas de drama y otras películas donde las personas pierden a sus seres queridos. Siempre me hacen llorar y me siento incómodo por un tiempo después de verlos. B. Películas de terror insidiosas y similares. Grito cada vez que las miro y reviso debajo de mi cama unas noches después. C. Películas de desastre como Geotormenta. No puedo soportar ver toda la destrucción y la pérdida. D. Realmente no hay un género en particular que me moleste. Son solo películas, ¿sabes? Esta vez A sumará 10 puntos a tu total. B vale 30 puntos. C será 20 puntos. Y D te dará 40 puntos. Número 6. Si pudieras evitar un lugar por el resto de tu vida, ¿cuál sería? A. Cualquier habitación oscura. Siempre dejo la luz de la noche encendida porque la oscuridad realmente me asusta. B. Hospitales y clínicas. Estoy aterrorizado por el dolor y los posibles problemas de salud. C. Alturas. Un edificio alto, de montaña, incluso volar en un avión. No cuentes conmigo. D. Edificios viejos, sucios, decrépitos. Simplemente son espeluznantes y se ven inseguros. La letra A te otorgará 40 puntos. B. Vale 10 puntos. C. Va a ser de 20 puntos esta vez. Y D. Te consigue 10 puntos. Número 7. ¿Cuál es el peor regalo que has recibido o puedes imaginar recibir? A. Un viaje solo para mí. ¿Cómo puedo divertirme sin mis amigos? B. Cualquier tipo de redecoración de la habitación. Me gusta elegirlas yo mismo y nadie entiende mi estilo. C. Una mascota. Es una gran responsabilidad y no se puede simplemente sorprender a alguien con ella. D. Un libro. Leer no es realmente lo mío. Prefiero regalos más originales y personalizados. C. Agrega 10 puntos a tu cuenta por elegir A. Serán 30 puntos si fue B. C. Te otorgará 20 puntos. Y D. Vale 40 puntos. Ahora vamos a hablar de algo más positivo. 8. ¿A cuál de estos artistas invitarías a cantar en tu boda? A. Realmente no me importa. Quien esté disponible y pueda hacer un buen espectáculo. B. Ojalá los Beatles siguieran juntos. No puedo imaginar algo mejor para mi gran día. C. Alguna banda de mi ciudad natal. Quiero apoyar a artistas nuevos menos conocidos. D. Cualquiera que esté en este momento. Si no están en la cima de las listas de éxitos en este momento, es más fácil llevarlos a mi boda. Serán 40 puntos por la letra A. B. Vale 10 puntos. C. Es 20. Y D. Será 30. Número 9. ¿Cuál es tu animal favorito? A. Perros. Una familia no está completa sin uno. B. Gatos. Me gusta su espíritu independiente y su carácter impredecible. C. Lobos. Salvajes, majestuosos, poderosos e intimidantes. ¿Qué podría ser mejor? D. Un perezoso o algún otro animal exótico. Vivo todo diferente y original. Los animales no son una excepción. Por el perro, obtienes 10 puntos por A. Si eres un gato, aquí están tus 40 puntos por elegir B. C. Vale 30 puntos esta vez. Y D. Es 20. Número 10. La Tierra está en problemas y te vas en una nave espacial. ¿Qué o a quién te llevas? A. Mi teléfono celular. Mientras haya recepción en el espacio, es todo lo que necesito. B. Mi familia. Eso es fácil. C. Libros. Nunca tuve tiempo de leer en la Tierra. D. Semillas. Necesitaré comer algo allí. Además, puedo ser el primer granjero espacial. La letra A te dará 30 puntos esta vez. Date 10 puntos por B. C. Sumará 40 puntos a tu cuenta. Y D. Va a ser 20 puntos de nuevo. ¿De acuerdo? Tómate los siguientes 10 segundos para calcular tu puntuación final y prepárate para los resultados. ¿Cuál es tu mayor miedo? Si obtuviste entre 100 y 170 puntos, perder a tus seres queridos es tu miedo más profundo y oscuro. Tu familia significa el mundo para ti y ni siquiera puedes imaginar lo que sería tu vida sin ellos. Sí, ese es ciertamente un pensamiento aterrador. Si tu puntaje final está entre 180 y 250 puntos, parece que le temes a los desastres naturales sobre todo. Te das cuenta de que nuestro planeta está en una crisis y tienes miedo de que uno de esos terremotos o tsunamis locos que ves en las noticias o en las películas pueda golpear tu ciudad cualquier día. ¿Conseguiste de 260 a 320 puntos? Bueno, parece que tienes miedo de arruinar tu reputación. Realmente amas tu estilo de vida y estás orgulloso de lo que has logrado hasta ahora. Le das mucha importancia a lo que los demás piensan de ti. Y te sientes bastante incómodo al pensar que esas opiniones se vuelvan negativas. En caso de que obtuvieras entre 330 y 400 puntos, debes ser intrépido. Claro, como cualquier otra persona, es probable que tengas algunas manías y cosas que te asusten un poco. Pero no hay nada que realmente te esté molestando todo el tiempo. Sigue tu camino. ¿Estás de acuerdo con tu resultado o fue una sorpresa total? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle a este video un me gusta, compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida. Gracias por ver el video.